para que hable con usted. Vamos a hacer el mano a mano que tanto le gusta a usted. Lo voy a poner ahí para que le dé un mensaje de eso de aliento y esperanza que da él, de ese hombre que no pierde la fe a pesar de las adversidades, de vivir en un mundo de tanta apatía y tanta indiferencia. Los verdaderos patrióticos no deben perder la esperanza ni la fin. Nosotros somos conscientes que la libertad del pueblo de Cuba está a la vuelta de la esquina. Y solamente un empujó y el efecto dominó de esa tiranía resquebrajada, llena de carcoma moral, se cae a mil pedazos. Pero hay que juntar la fuerza y dirigirla hacia un solo lugar. Y se cayó el sistema. Eso no lo quiere ahí nadie. Hasta el hijo de Fidel Castro está en contra del régimen. Hasta Alex Soto del Valle pidió rescatar el programa del Moncada y volver a los postulados de su padre. ¿Qué rumbo ha cogido esa tiranía? Que hasta los mismos comunistas de la familia Castro Ruz están en discrepancia con eso. Y eso no solamente es porque lo hagan por quedar bien con el pueblo. Es que todo parece indicar que la familia Castro Spinn los ha desplazado, como dice Boruzón. Buenas tardes, Martica. ¿Cómo tú andas? Buenas tardes, José Garcés. Aquí vine a arengar la tropa. Arengar la tropa. A contar historias, no. A decir la verdad. Admet Besoa. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Admet Besoa. Admet, eso es un nombre turco. Buenas tardes, saludos, maestro. Marta Vázquez, a educarnos con la verdad. Martica, así mismo Martica. Martica debe ser una mujer bella. Tiene un nombre bonito, Marta. Odalis López, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Cuba. Saludos para ti, Odalis. Gracias por haberte suscrito a este canal. Y gracias por ser parte de los sueños e intentos nuestros de despertar las conciencias dormidas de un pueblo adormecido que lleva 65 años en un letargo. Un pueblo que fue engañado, manipulado, utilizado, vejado, pisoteado, desterrado, fusilado, encarcelado, despojado de todo, por dentro y por fuera. ¿Hasta cuándo, pueblo de Cuba? ¿Hasta cuándo soportar tanta vejación y tanta ignominia de ver que nuestros ancianos mueren de hambre, por falta de medicamentos, que terminan su vida en inmundos asilos sin ninguna condición de humanismo? ¿Que no tienen nuestros hijos comida? ¿Que crecen raquíticos como una caña de maíz en un terreno seco sin lluvia y sin ningún fertilizante? ¿Que nuestras niñas tienen que vender su dignidad, muchas en ocasiones, para llevar un pedazo de pan a la mesa? ¿Que nuestros jóvenes en ocasiones, también muchos han tenido que hacer cosas contra natura para irse de la patria, porque nacieron y vivieron y crecieron en un sistema que les mató todo sueño y toda esperanza? ¿Hasta cuándo, pueblo de Cuba? ¿A qué le tenemos miedo? Si no tenemos nada que perder. Siempre suelo y pienso en la historia del hombre que le faltaban las piernas, una mano y era tuerto y se había quemado y se arrastraba con una patineta, con una chivichana por una acera y por la otra esquina venía un cura y cuando lo chocó, voló el cura con el rosario y la Biblia cayó por allá. Él se levantó y se sacudió y le dijo ¡Hijo, Dios te va a castigar! Y el pobre hombre minusválido, que era medio hombre de tantas cosas que le faltaban en ese cuerpo por la mutilación, dijo ¿Y qué me va a quitar? La patineta, la chivichana. Porque ya no nos queda nada. ¿Qué le queda a este pueblo de Cuba? ¿Qué nos queda? Esperar la muerte. A la junta militar, a los militares del país, a los hombres que todavía tienen dignidad, que sé que hay tongas, de esos miles que están pidiendo la baja, que no quieren estar comprometidos con un sistema que no tiene nada que ofrecer, que demostró ser una trampa y una mentira, que los utilizó para reprimir a su pueblo, que no son el pueblo uniformado, que tomaron las armas un día, el uniforme militar, para llevar con dignidad a las charreteras del honor de un pueblo, que juraron defender al país de la agresión externa, nunca de usar el plomo y las bayonetas contra su pueblo. Maldito el soldado decía Bolívar, que levante las armas contra su pueblo. ¿Qué pasa, pueblo de Cuba? Unos pocos todos tienen, 98% no tienen nada. ¿Cuál será el destino de nuestro pueblo? ¿Morirnos de hambre? ¿Ser eternamente pobre? ¿Vivir una vida como un niño que mira detrás de una vidriera como las golosinas se venden y él no tiene un centavo para comprarse si quiere un caramelo? Dios nos dio una vida para vivir la plenitud. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y nos dio la libertad, el regalo más grande, el sello de la vida, la sal de la vida, la libertad. El único que nos las podía quitar era el Creador y nos las dio. Es intrínseca al alma, a la condición humana, es inherente a la existencia. Y viene ahora un viejo cabrón, miserable, con 90 años, un hombre castrado, sin dignidad, con una reputación enormemente nefasta para su vida como hombre y somete toda una nación. Y la tienen un puño y una mano de viejos que tienen su mente y su ideología detenida en el año 59, en plena Sierra Maestra. Todavía están tirándole tiros en su quijotesca locura tiránica a Sánchez Mosquera o a Elogio Cantillo. O se ven en el Moncada rodeado por la fuerza de Chaviar o huyendo por las calles de Cuba del coronel Blanco Rico, el tenebroso jefe del SIN, que es el directorio a justicia en el Momatre. No sé qué pesadilla tiene esta mano de viejo en la cabeza. Que no se dan cuenta que el pueblo de Cuba ya dijo basta y echó a andar. Y lo demostró en aquella rebelión provocada por el mismo régimen el 11 de julio, cuando más de 68 pueblos salieron a la calle embullados por un brote espontáneo provocado o no de libertad. El clamor de un pueblo que sube hasta los cielos y reclama justicia y dignidad. ¿Dónde está el pueblo de Cuba? ¿Dónde está el exilio? Que en 65 años no tienen una respuesta. Seguimos atacando cada día el problema pero no hemos encontrado todavía cuál es la solución a ese problema. Tenemos un paciente con cáncer. Aquí están las pruebas. Ha hecho metástasis. Comenzó en el colon y se ha expandido hasta el sistema respiratorio. Sí, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo lo vamos a atacar? Con radioterapia, con ozonoterapia, con quimioterapia, con medicina nuclear, con células madres. Vamos a estirpar el tumor. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí influencers que están en las redes 24 horas dando la misma muela cada día, entreteniendo al pueblo? Como siempre digo, como el flautista de Hamel tocando la flauta del entretenimiento. Que si Charlie, que si Yojairo, que si el Tiger, que si Chocolate, que si la africanita, que si el Huevito Pato, que si el Parque Lenin, que si la guerra, que la pistola de palo y que la pistola de agua. Que el otro, que si por allá hay uno tatuaje, que si Amanda canta y que la voy a llevar para que sea como Gloria Estefan. Y Malanga vendiendo huevos de avestruz y de codorní. Y el pueblo de Cuba muriendo de amor. Y venga plata para acá. Y viajes para allá. Y viajes a Birmania para ver qué hizo la Junta Militar Birmana. Para ver si los castros quieren aceptar una transición igual. Esto ha sido una estafa de bando y bando. El pueblo de Cuba vive atrapado en una mafia que está en dos orillas. De aquí para allá el malecón habanero de acá para acá le está hecho la florida, las 90 villas. Y el pueblo muriendo de hambre y de miseria. El pueblo no se levanta a Damaris Estrada porque no tiene ninguna seguridad. No es un pueblo cobarde. Es un pueblo que ama la libertad aunque no la conoce. Han pasado 65 años. Están muy distantes de las cosas que hacen que se levante la dignidad de un pueblo que son la fe, la esperanza, la religión, los sueños, los anhelos, la ética, la concordia, la fidelidad. Y todas esas cosas se encargó el tirano mayor de matarlas en el pueblo. Por eso quitó la fe, por eso atacó la hermandad de Abacuá, por eso acabó con los plantes, por eso acabó con los ñangué, por eso acabó con la mazonería y la infiltró y a los orfelos y también con la iglesia y persiguió los testigos de Jehová y expulsó de Cuba a todas formas de fe y de vida que alimentaba la espiritualidad de un pueblo que es el cimiento de la dignidad moral. Ha sido una obra de destrucción, pero estamos aquí. Todavía hay cubanos que estamos dispuestos a morir por la patria. Levántate, Quintín Bandera, como dijo Bursón aquel día en el Parque de Trío. Levántate y pelea por tu pueblo, Quintín Bandera. Levanta tu bandera, Quintín Bandera. Levántate, Marcelo de la Tumba. Que si haga realidad los versos que compuso aquel día el inmortal Bonifacio Virne cuando entraba. Si desecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Es una vergüenza que tengamos que buscar el recuerdo glorioso de nuestros próceres para levantar la dignidad dormida de un pueblo que no quiere despertar de su letargo que acepta la muerte en esclavitud antes que morir peleando por su libertad. ¿Qué cosa es esto pueblo de Cuba? Pasa un año y pasan dos y promesas van y promesas vienen y mentiras van y mentiras vienen y la bendita y prometida esperanza de bonanza y prosperidad no llega por ningún lugar. seamos consecuentes y artífices de nuestra época y construyamos el futuro de nuestro pueblo en el presente de la lucha de hoy. juntémonos como pueblo afílense al partido revolucionario martiano 24 de febrero y vamos a crear una membresía fuerte para competir contra el partido comunista y obligarlo a que nos reconozca como fuerza política para que tengan que dejar el poder. vamos a hacerle un boicot en el exilio vamos a llenar las líneas aéreas vamos a saturar las agencias de viajes vamos a comprar un pasaje masivo dos, tres millones de pasajes para que la tiranía vea que no le tenemos miedo y que hemos decidido volver a nuestra casa esto es una banda de bandoleros de cuatreros de asaltantes de camino que nos han botado y nos han quitado los que nos pertenece como pueblo hoy tienen la locura de quitarnos hasta la ciudadanía que más va a hacerle al pueblo de Cuba este engendro diabólico de gobierno levántate pueblo de Cuba levántate Maceo y coge el plan de machete y que el clarín de la historia toque a de huello para arrancarle la cabeza a esta mano de virgones que se cumplan las estrofas del poema de Villena cuando dijo hace falta una carga para matar virgones cubano dale tu amor a quien funda el tiempo nuevo escribió Pablo de la torrente Brau y guarda para el traidor Guasimo Cabulliceo hay que levantar esta patria herida caída somos el pueblo que ha sufrido el destierro más grande de este hemisferio solamente superado por el pueblo judío que estuvo dos mil años en cautividad hasta cuándo pueblo de Cuba ya listo aquello no tiene remedio Raíl Ramírez cada vez que tú la pones aquí la pones al revés si tiene remedio y se va a componer el día que tú entiendas que una Cuba mejor es posible con dignidad justicia y libertad claro que sí la palabra tiene poder hay que llamar las cosas buenas para que Dios habilite un puente y la luz del cielo que ilumina a los pueblos baja y los alumbre ese pensamiento negativo es de oscuridad si tú dices que no puedes que no puedes que no puedes nunca lo vas a conseguir si tú te empeñas que la Eva está muy linda y que no vale la pena enamorarla nunca la Eva sabrá siquiera si tú le gustas hay que intentar intentar e intentar es a Dios orando y con el mazo dando tenemos un legado glorioso tenemos una historia única somos un pueblo que por nuestra sangre corre la sangre mambisa de blancos y negros los hombres que en el cruzol de nuestras luchas en la manigua redentora dejaron su vida su sudor y su esfuerzo que derramaron un mar de lágrimas para que nosotros tuviésemos una patria con libertad esto que tenemos hoy no fue lo que soñaron nuestros padres ni nuestros próceres esto que tenemos hoy no fue la revolución por la cual apostó y dio su vida la generación del centenario levántate pueblo de Cuba organizate pueblo de Cuba aprende a luchar con la resistencia civil en las calles date un respeto a un pueblo de Cuba con una huelga de brazos caído en las casas sin salir a la calle si nos metemos una semana en la casa sin mandarlos a la escuela y sin ir a triunfar y sin ir a trabajar el comunismo será en una semana historia del pasado del pueblo de Cuba en una semana lo tumbamos si queremos Alexander Otaola en vez de arengar al pueblo a que vean el mañanero o que la hora carambola o que si Eduardo Antonio está en el tamalazo comiendo tamales llama al pueblo de Cuba a un boicot a boicotear en Miami todo el emporio económico de los gastos a no comprar más productos en los supermercados de los Estados Unidos a que no tengamos el resentimiento y la nostalgia de que la cerveza palma es la cerveza bucanero cristal que tanto bebimos por ese sentimentalismo barato y por esa dependencia emocional es que el castrismo nos quitó la ropa nos viró en cuatro patas y nos introdujo esa tiranía por la parte trasera del cuerpo basta ya pueblo de Cuba ten dignidad estamos en el umbral de la destrucción del pueblo de Cuba ya no tenemos natalidad tenemos una población envejecida no hay seguridad en las calles aquella Cuba segura donde podías caminar por las calles ya no existe bandas organizadas delincuencia tráfico de personas un consumo de drogas barbaridades y hechos como lo ocurrido en la finca de los monos corrupción desmedida a todos los niveles una dejación epidemia enfermedad miseria destrucción desesperación inflación hambruna y muerte son el pan cotidiano que acompañan a la familia cubana cada día ese es mi mensaje para hoy en la tarde viene el maestro brusón voy a leer el comentario voy a saludar personas tamar y estrada eso hace otaola hace mucho tiempo llamando al parón al no el comunismo o no las agencias que dan a Cuba otaola lleva tiempo con ese tema por lo cual ha enfrentado tantos detractores eso se debería hacer enrique hernández saludos capilla eso es una gran verdad que tú has dicho aquí buen mensaje como nos tienes raíz del ramírez yo te compro la suscripción de 9.99 o de 5.99 necesitamos que se suscriba al canal y que compre una suscripción para tener dinero para luchar no es para el encapuchado el encapuchado está ensopado en agua aquí estoy todavía yo me la gano dando mandarria pero hay muchas cosas que hay que hacer Octavio Mejía hola capucha cómo está usted estoy bien Octavio es verdad es verdad Raidel Ramírez pero hay que seguir tocando hay una frase de un selve patriota holguinero de donde es Brusón general Calicto García general de las tres guerras el único hombre que los americanos enterraron en el cementerio nacional Arlington en el cementerio de sus héroes y presidentes la frase es o libres para siempre o batallando siempre hasta ser libres como no hemos alcanzado todavía la libertad los verdaderos patriotas batallamos hasta el último día de nuestras vidas Tony Colón donde se compra la suscripción saludo no es comprarla Tony Colón es suscribirse por 33.33 centavos al día es para ver si podemos tener bases para crear un crédito para ver si compramos una emisora de radio queremos tener una emisora de radio radio verdad radio libertad radio 24 como queramos y decirle radio capucho internacional radio capuchino marquesita panaitela borracha el nombre que sea tortica de morón o mantecado no me interesa el nombre nos interesa llevar un mensaje no como radio martí que dice que no que ellos no pueden llamar al pueblo de Cuba a la rebelión y entonces que están haciendo queremos una emisora de radio necesitamos personas que sepan de la radio hay que pagar un local hay que pagar electricidad todo eso cuesta plata para ver si transmitimos de Maicía a San Antonio y enseñamos al pueblo a hacer armas la resistencia civil armas caseras para defenderse de la barbarie del comunismo para ver si llamamos al pueblo a rebelión no el cuento de Boroná mira Raidel Ramírez Radio Brusón Internacional tú sabes Raidel Ramírez que yo le había dicho eso a Brusón y yo le dije no yo le quiero protagonismo digo Radio Brusón Internacional sería para la tiranía es que a veces mira yo te voy a decir una cosa a mí a veces me da ganas una trompa a Brusón porque es un viejito y yo lo quiero Brusón es muy noble muy desinteresado ay me dice a veces ay no digas que yo no tengo carro yo me voy en la guagua esto es un sinvergüenza compadre como usted va a andar a pie en Estados Unidos cualquier día lo coge le dan una pena en la calle un par de sicarios remes lo matan a palazos en la calle fíjate que yo yo vivo asustado con ese tema chico tú sabes lo que Brusón vino de ese abuelo otro día caminando hasta el monumento a calle 8 nada más que lo ve le dan un entrapalazo y lo matan en la calle en una esquina porque no es lo mismo que esté en el Versalle a que venga caminando por la pequeña Habana un hombre que llegó a Estados Unidos le curaron el cáncer le prometieron darle otra identidad para mantenerlo protegido él dijo que no que seguía luchando y sigue en las calles luchando a pie sin tener cómo pagar la renta un hombre que deberían haberle regalado aquí un plan 8 desde que llegó esto no tiene nombre este pueblo siempre ha sido igual Radio Brusón Internacional le va a poner y punto Radio Brusón Internacional para Radio Brusón Internacional la voz de la libertad para que los comunistas de Villamaristas se la sientan déjamelo hablar se la sientan el mismísimo déjamelo hablar déjamelo hablar Radio Brusón Internacional con toda la dignidad del mundo del hombre más valiente que ha dado la oposición política de Cuba de todos los tiempos te lo digo yo que lo conocí todo ese blanco si no hay magia pasa que yo no quiero hablar aquí porque Brusón es un tipo muy conservador y esto no lo voy a decir y no sé si lo diga no lo diga chico aquí han tejido una cantidad de leyendas de una cantidad de hombres cosas que Brusón jamás habría hecho ni bueno yo no digo yo porque es malo hablar de uno yo estaba viendo el otro día una peliculita por ahí y vi que mandaron a hacer a ciertas personas algo allí en la película aquella y yo miraba que yo decía yo quisiera ver si Brusón habría sido parte de esa generación de prensos políticos y Brusón habría hecho eso que mandaron a hacer ahí a Brusón hay que cogerlo y meterle la bayoneta a sí mismo a Brusón hay que meterle las bayonetas ahí mismo caerle a tiro ahí mismo Brusón no hubiera hecho eso que hicieron la peliculita esta que le han dado tanta fama y al final la película la mitad es una mierda él me va a hacer cuento a mí Brusón y yo hubiéramos cogido a todos esos guardias y nos hubiésemos enredado y nos hubiéramos metido allí en la fosa de excremento estos mojones se los van a comer ustedes con nosotros aquí también te de modo va a meterme a mí nadie a limpiar una fosa de mojones te arrastro conmigo y te los tienes que comer caime a tiro aquí aquí nos morimos los dos cojones voy a hacer yo nada de eso presos políticos que tenían todos los presos políticos juntos todos juntos y hoy nos vamos a comer entonces Fidel Castro le mandaba comida de los hoteles a nosotros nos tenían con violadores y delincuentes y entonces tú llegas aquí y no te dejan participar en el presidio político no comas déjamelo hablar hermano sinvergüenza que ustedes lo que tenían era una beca todo Carlos Alberto Montaner creó una historia de que le cayeron a tiro para allá por el malecón y que se escapó y se fue por la embajada de Argentina y al final terminó su vida de comunista condenando a Trump y alabando a Biden diciendo que no eran comunistas y que Trump era lo peor que había pasado hermano descarado cambia casaca esto por dinero se vendieron todos los sinvergüenza esto estaba aquel día reunido con la cúpula del jedoyo la cúpula grande allí había más estrellas que la vía láctea y todo el mundo era correr para arriba y habían reunido a la cúpula del Minim para comprarme a mi muchacho de 20 años 20 y pico años con aquel verbo con aquel espíritu enardecido y encendido que había aquellos discursos que tenía loco los comunistas en todos los parques de la vía láctea este es el hombre que necesitamos este hombre en la juventud cubana vengamos hasta en juventud esto va a ser la sensación desde los días de Fidel Castro no tenemos un muchacho así querían comprarme ofrecieron todo y cuando llegaron y se sentaron muy diplomáticos todos los señores aquel era estrella van y estrella viene había nueve tipos ahí el tipo empezó a alabar mi grandeza mi inteligencia a subirme para el cielo yo dije ya estoy como Jack y los frijoles mágicos decía yo ya estoy al ver al gigante o al castillo va a estar sin robos de oro tú verás la colga viene soy fulano de tal que bueno soy el jefe de la sección política de la sección 21 del ministerio del interior de enfrentamiento a la contrarrevolución si hay estudios que revelan me dijo que el 98% de todos los seres humanos tienen una conciencia variable él no me dijo negociable es variable o sea que ellos son más o menos así como como comprables y vendibles me dijo se pueden comprar sus conciencias no te estamos tratando de comprar nada estamos explicando cómo funciona la psicología clínica estas personas por 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 mejorías de vida no me dijo económica el tipo muy diplomático pero estaba hablando con un gallo espolado a tres y medio un gallo espolado a tres y medio no un quíqueré y en otras palabras caballo me dijo hemos analizado tu discurso eres un hombre no eres un mercenario eres un muchacho de la dignidad eres un muchacho muy pobre me dijo me dijo coronel soy un muchacho de pueblo que vive la vida que el sistema que impera en la nación nos dio me miró y siguió me dijo en otras palabras el 98% de las personas son comprables y vendibles hay un 2% que no se vende ni se compra alguien era ¿en cuál grupo estás tú? no lo dejé ni me sale le dije yo soy del 2% ¿cómo? ¿tú estás seguro? sí pero mira que te vamos a mandar que te vamos a subir que vas para la escuela del partido para Nicolópe y de ahí te ponemos en el comité de base de la juventud nacional y escala te facilitamos la vía y ahí te llevamos hasta el gobierno porque allá ¿dónde te queremos? caballo el gobierno de la república le dije no yo soy del 92% del 2% ni se compra ni se vende yo no lucho por dinero yo lucho por ideales yo soy le dije así porque yo soy un tipo muy habilidoso en la política yo soy un enamorado de la generación del centenario y de las ideas del Fidel Castro yo soy del proyecto la historia me absolverá yo no soy enemigo de Fidel Castro yo me enamoré de su proyecto yo quiero lo que Fidel Castro quería cuando no se convirtió en el dictador que oprime al pueblo cubano yo no combato a Fidel Castro a este tirano sí pero vamos a aquel aquel muchacho que fue un cuartel que todavía no se había metido la bestia aquel que escribió que había que darle dignidad en este país al negro a los hombres que lucharon en la manigua descalzo y desnudo que fueron esclavos que hay que darle dignidad a la mujer que hay que atender a los ancianos que hay que ocuparse de los niños de su salubridad de ese gobierno que convertiría los cuarteles en escuelas que traería la paz y la justicia sociales de ese gobierno que trabajaría para que cada maestro tuviera un aula cada niño tuviera un pupitre y una cuartilla y cada campesino tuviese un pedazo de tierra no como hoy que no tienen ni una vara de tierra donde sembrar ni siquiera su hambre ese es el Fidel Castro que yo amé cuando era un niño cuando leí ese proyecto no lo que tenemos hoy no un gobierno que se desentendió de las necesidades de su pueblo que acabó que masacró y ahí le dije en una hora de barriga y de verde para adelante todo el mundo y se levantaron y me dijeron tú no tienes solución tenemos para ti cuatro opciones cuando yo salga de aquí tienes que decir cual tú quieres la cárcel trabajar con nosotros quitarte la oposición o el destierro seguimos hablando trajeron café unos termos de café muy rico café bueno tenían allí una se me cae esto aquí deja Diana ese tareco para allá aléjate de aquí con eso me va a tumbar el teléfono aquí y le dije mira tenían una máquina de café expreso para ellos nada más el pueblo no el pueblo una cafetera de esas que explotaban con un poco de chícharo que tupían aquellas cafeteras que le arrancó más de una cabeza a alguien en Cuba pero ellos sí ellos café expreso café serrano café cubita del bueno porque ellos tienen todo por eso se pasaron para el bando el 98% de los traidores de los que vendieron su alma y diablo como como media cara que vende su pueblo a España por una peseta le dijo Tidio Valdés saca cobarde soquete de la mano de cobarde y soquete esa que vendieron a su país por una jave pollo por una recarga de teléfono y le dije no me dijo que decidiste le dije ni me voy de Cuba ni voy a trabajar nunca con ustedes ni tampoco voy a dejar de luchar por la libertad de mi pueblo entonces te queda una opción le digo tú lo has dicho yo no la elegí a la semana estaba preso 15 días después estaba en Vallegrano volví a ver la calle de Cuba 14 años después pero no me rindieron y yo lo digo aquí con toda la dignidad del mundo yo vi la película plantada créame señor Lilo Villaplana que el encapuchado no habría no se habría metido en esa fosa a sacar mojones de ahí no los guardias se van conmigo y los que quedan tienen que ametrallarnos ahí a los dos y las balas nos iban a cercenar a los dos eso yo no lo hago si yo yo no me hago más guapo que Bruzón no lo habría hecho tampoco ni Juan Carlos Herrero lo habría hecho ni Dorta ni miles de presos políticos lo habríamos hecho que quede claro que quede claro que un opositor convencido no le tiene miedo a la muerte el que justifique que hicieron esas cosas entre otras por temor a la muerte entonces tú no eres patriota ni libertario ni opositor porque si tú me dices a mí que desista de la lucha por la muerte entonces cuando tú me amenaces y me pongas frente al pelotón se acabó la lucha entonces yo no era buen patriota Carlos Manuel César le dijeron desista de la lucha o fusilamos a Oscar él dijo no yo soy el padre de todos los cubanos y a Mariana Grajales le dijeron no le dijeron no afuera yo no quiero gallinas aquí y tú empírate para que cojas el machete si éste te muere ves tú y cuando Calito García se dio el tiro en la boca dijeron tu hijo se entregó dijo nada mi hijo tu hijo se entregó se rindió dijo nada ese no es mi hijo no él se vio rodeado y para no caer preso se metió el raúl y se le tiró la boca y dice ah ese sí nada nada lo más grande que tiene un pueblo es su dignidad y alguien tiene que mantenerse incólume alguien tiene que mantenerse de pie frente al terror aunque toda una nación sea arrodillado alguien tiene que quedarse de pie en los días del profeta Elías toda la nación se había ido tras los baales el rey Acac había apostatado de la fe se había casado con Jezabel hija de Elba el rey de los Sidonia eran filisteos adoraban a los baales aquellos dioses que dominaban los elementos el aire el viento las mareas la agricultura la tierra la lluvia la nube y el profeta Elías después de haber convocado al pueblo en el monte Carmelo se fue huyendo y en Ored le dijo a Dios yo solo he quedado todo el pueblo apostató y todo el mundo se tiró de rodillas frente a la impiedad y él le dijo no señor yo he dejado allí siete mil rodillas que nunca se han tirado frente a Baal el pueblo de Cuba en su totalidad casi se ha arrodillado frente al castrismo pero hay un grupo de hombres que nunca lo hemos hecho y que nos hemos quedado de pie para los que están en el suelo se peguen a nosotros y tengan un pedestal en nosotros para levantarse nunca nos vamos a arrodillar ni cárceles ni torturas ni destierros ni paredones ni pelotones de fusilamiento ni la muerte como le escribí aquel día a Bruzón en aquella carta yo era un muchacho que no había cumplido 20 años y me enteré del valor de aquel hombre en un radiecito sin pila que estaba escuchando yo en un parque de La Habana las huelgas de hambre de aquel hombre y cogí me fui a un hotel y pedí una hoja y un papel y allí en La Habana escribí una carta una carta que caminó y conmocionó los cimientos del mundo libre una carta que la reproduje a mano porque no tenía un centavo ni para pagar un stencil para reproducirla éramos tan pobres que no teníamos ni un peso por un lapicero tuvo que darme en un hotel una muchacha que era la novia mía un pedazo de papel y un lapicero porque ni una libreta teníamos de la miseria a la que ese régimen llevó al pueblo de Cuba y escribí aquella carta y las reproduje a mano y las distribuía y se la daba a los boteros y a los cantineros lea esto hay un hombre muriendo por la libertad del pueblo y recogí en una semana 3.500 firmas y recogía una java así cubarse de dinero los boteros me daban 20, 30, 50, 70 pesos 5 se usé las muchachas que trabajaban en los hoteles y yo se lo llevaba a la familia de Bruzón y el exilio nunca mandó una peseta fue el pueblo de Cuba el que alimentó a la familia de Bruzón cuando la tiranía los dejó sin nada y cuando metió preso al horcón que sustentaba esa familia miles de giros llegaban todos los meses venían guajiros de todos los confines de Cuba uno con un pescado el otro con un paquete de café el otro traía un poco de malanga el otro traía de Pina de Río un mazo de tabaco y lo vendía y le daba el dinero a Mercedes es mentira si hay un pueblo que todavía siente hay un pueblo que desea la libertad el clamor de toda la nación cubana incluyendo los militares es liberarse es echarse yugo de oprobio los militares llegan a la casa y se ponen a dar gritos se sienten impotentes han sido utilizados han sido engañados han sido secuestrados su dignidad y sus huevos de hombre por una junta militar un grupo de viejos miserables han puesto en fuga a toda la nación han destruido todo y han creado un estado de terror una banda de cuatreros políticos de asaltantes de camino que son estas manos de hijos de puta esta empresa criminal pero eso un día va a terminar claro que terminará parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario no ha muerto vive hoy más que nunca tu pueblo es digno tu pueblo es rebelde oye me Fidel Castro no te mueras sin cumplir lo que prometiste en el Moncada todavía el pueblo cubano es rebelde y es digno no ha muerto el espíritu de lucha del pueblo de Cuba todavía por estas manos estos brazos y esta sangre corren la sangre mambiza y hay miles que están dispuestos a ir allí y ha nacido una generación de jóvenes distantes de ese romanticismo revolucionario que no quiere ser ni Camilito ni Cuadro ni de la escuela Interarma ni tampoco quiere estar en la Academia Naval Máximo Gómez ni Baraguar no quieren ser del DTI no quieren ser chivatos no quieren ser de la juventud tampoco de la fe quieren libertad para su pueblo quieren vivir como vive la juventud del mundo contestataria y contemporánea con su tiempo embuidos en la realidad de la juventud disfrutar crecer viajar estudiar presumir desde una novia hasta un auto no quieren ser milicianos no quieren estar pasando trabajo ni golpeando su pueblo con un garrote ni una porra sistema maldito y miserable oprobio de la nación cubana Marta Vázquez al señor leonardo me lo perdonan ustedes saben que él es pasionario yo trato de controlarle la pasión pero él no quiere dice que es así es así y donde manda capitán no manda marinero Osvaldo Nebot arriba del capuchón encantado Raidel Ramírez tú sabes que Brusón Brusón es palero tú sabes y hoy hablé con él y me dijo que te iba a hacer un toque de tambor para que tú dejes eso que tú tienes porque tú tú tienes que santiguarte tú te añeques es muy triste estar atrapado en un cuerpo que no te pertenece tu mente y tu cuerpo tienen que estar en armonía tienen que tener cuidado con eso no tienen el pueblo de Cuba no tiene ni que salir a la calle a coger siquiera un palazo ni un escupitazo quédate en tu casa no vamos a ningún lado no más de estudios a la escuela quédate en tu casa ¿por qué no fueron? no porque no hay jamas los chamacos no durmieron anoche era calor no fue y que vaya a diez canelas al cuero ¿es sencillo? una huelga de brazos caídos no comparar con la tiranía el doctor Boroná alguna vez se ha parado en las redes a llamar al pueblo a que haga esto no porque lo de Boroná es los granos yo te voy a decir una cosa yo no sé yo no sé yo tengo una paciencia enorme a mí quien me contiene es Bruzón a mí quien me contiene es Bruzón que es más diplomático tiene más experiencia que yo pero yo pondría en Cuba la dictadura de derecha tío y a ninguna de esas gente dejo entrar allí a Cuba el ISR no puede entrar más destierro que esclavitud destierro ni ninguno de estos puede entrar más y Boroná Cuba no puede poner un pie más ni quiero ningún bandido eso en Cuba esos son tan bandidos como el PCC para que lo sepa esos van a seguir viviendo el chiringuito allí esos no son patriotas ni son nada eso es una mano de filibusteros del dolor del pueblo de Cuba que se han hecho ricos con la sangre a ellos lo que le conviene es que haya pagones y que el embargo se recrudezca a ellos lo que le conviene es que los hospitales estén colapsados e insalubres a ellos no le conviene que haya comida para el pueblo a ellos lo que conviene es que el hambre azote a la sociedad y que la gente caiga a palizados de hambre para tener contenido para decir que el comunismo es malo y tirarte para la calle sin organización para que los comunistas saquen los tanques y maten al pueblo y para pintarlo como criminal y pedir dinero si hay 300 presos políticos pedir 300 mil dólares de los cuales a Cuba llegarán 15 kilos lo otro se queda aquí donde está el dinero que nos mandaban a nosotros nunca nadie nos mandó nada Willy Chirino Leopoldo Fernández y uno que otro por ahí buen patriota la fundación nunca nos mandó un kilómetro yo no recuerdo yo no recibí nunca una carta de Boroná Boroná yo nunca recibí una carta tuya y estuve 14 años para que tú tuvieras un gran seguramente como lo recibe y me dieron un palazo y me dejó vaya déjamelo hablar déjamelo hablar porque cuando uno se para aquí dice esto automatamente vienen estas yeguas cargadas de malangas este es del GEDO lo mandaron para destruir nuestra obra ah Boroná es del GEDO también ok el encapuchado del GEDO porque nadie sabe que soy yo Boroná también es del GEDO me va a permitir Boroná decir esto aquí a mí si no fuera verdad a quien te paga cada vez que a Fidel Castro le cuestionaban su tiránico régimen enseguida saltaba con la caxiosa pregunta la evasiva quien te paga te paga la CIA a decir la verdad que te paga la CIA a decir la verdad que eres un enviado de la DGI cubana dejar a Boroná como nos dejaron a Quintín Bandera trabajando de barrendero en las calles de La Habana por 9 pesos dejar a Boroná recogiendo latas tocando las puertas de las calles señora tendrá por ahí una pila de agua vieja un pedazo de hierro cualquier cosa me lo encontré yo un día un hombre con una melena blanca agachado me lo encontré venía yo cargado para su casa me lo encontré con una carretilla por allá por el eso fue por por ahí por Reina e Industria por ahí me lo encontré escachando lata por allí cerca del palacio de Aldama por ahí unas latas para venderlas y tener un paquete de refresco caricia toque de aquello para comprar cuatro paquetes de café una vergüenza esto chico el 90% está trabajando para la tiranía claro que sí el 90% de todo lo que ha venido es enviado por el régimen todas esas mis pymes son del sistema qué muchacha de Centravana qué enfermera del Fajardo qué qué carretilleros de la Alameda allá en Santiago de Cuba de los muchachos santiagueros que andan con una carretilla fíjense un tema que ha empobrecido de la nación que los muchachos de Santiago de Cuba cogieron sus motos para taxi y multa va y multa viene así estuvieron 20 años en una ciudad donde no hay transporte público Santiago de Cuba son lomas soy cacique de Santiago conozco Santiago como mi mano conozco Cuba toda como si la tuviera aquí en la mano y allá en la terminal de Santiago de Havana por la Alameda por allá los muchachos santiagueros un chorcito una chancleta de los negritos cubanos con una carriola una chivichana de palo y tú sabes lo que es coger y cargar que tú vengas en un tren de Santiago de Santiago con cinco quintales de arroz y un pobre muchacho de eso de la raza negra cargarte todos aquellos sacos y coger una carretilla y empujar aquella carretilla hasta allá hasta en Ramada hasta la plaza de Marta hasta Bellita de Galo hasta Don Bosco chicharrones subir todos Padre Pico por ahí para arriba con un par de quintales de para ganarse en aquella época 20 pesos un sistema que no les permitía tener ni un motorcito que no vale nada en el mundo pescadores cubanos a remos 15, 20 millas para allá afuera sin un apelo de pesca no les permitían usar un palancre para palancre para que no pudieran coger muchos pescados para que no hicieran un centavo y llegaban a la capitanía del puerto y les metían 5 mil pesos de multa si te pasaste un día más afuera no les permitían tener un motor no le asignaban un pomo de gasolina un sistema maldito miserable que no permite que no permite que la gente levante cabeza y ahora viene un cabrón a decirme a mí que el pueblo de Cuba tiene una mi pibe que coge 5 millones de dólares para comprar pollo miserables descarados que lo hicieron como no tienen no les da negocio llevar el pollo por la bodega porque tienen que subsidiarlo ahora se lo venden en 4 mil pesos 8 o 10 libres de pollo al pueblo que la mitad es agua congelada de hielo y de 10 libras nada más te venden en 7 el otro día vi un profesor de la Habana que me dio un dolor un señor habanero llorando cojones que gana mil y pico de peso y estaba parado frente a la venta de pollo y no pudo comprar ni siquiera una libre de pollo valía como 500 pesos y el señor allí un hombre de una dignidad enorme que dejó su vida para formar a generaciones enteras de cubanos de ahí salieron médicos políticos militares un hombre que con dignidad llevó la pobreza y el magisterio terminar su vida con una jabita remendada con una camisa deshilachada con un par de zapatos porque la jubilación y la revolución no le da ni para vivir no es vergüenza esto levántate quintín bandera carajo pelea por tu bandera carajo insufla el espíritu de rebeldía a tu pueblo esto es para llorar para llorar para llorar julio ferrer cuba bandera de cuba corazón rojo de baraja de cartas bandera de cuba guabisnes video el boli el boli el boli me dan el boli por favor que nadie escriba por favor a mi me gustan todo esto esto es el enemigo el boli vamos a suponer que ya no tienes bloqueo porque no hay comida en cuba si los americanos te venden toda la comida ok ok en cuba no tenemos electricidad porque el bloqueo no nos permite comprar una termoeléctrica en estados unidos ni insumos para la red eléctrica bueno y porque no hay aceite si el embargo no contempla la venta de comida ni medicina ni equipo para la agricultura porque a ver explícame porque en este momento las bodegas de cuba están vacías si tú puedes comprar en estados unidos toda la comida que tú quieras en el año 92 clinton flexibilizó toda esa medida porque no hay el boli boli de lo que usted me dijo a mí yo estoy hablando de cuba y usted me habló del bloqueo le pregunto el boli a usted ¿por qué no están llenas las bodegas de cuba de carne de red si el bloqueo que usted llama bloqueo con el bloqueo no contempla la prohibición de comprar alimentos por el pueblo de cuba ¿por qué no hay? te estoy dejando hablar aquí estoy dime explícame dime estoy esperando que me explique aquí estoy mire me voy a sentar escríbame ahí que voy a tomarme no sé si hicieron café en esta casa no, no creo aquí no han hecho nada estoy aquí esperando exacto se compra en efectivo claro que en efectivo ningún país del mundo compra así exacto ok se hace a través de crédito párame ahí ya ahora voy a hablar yo y tú quieres tú vas a pagar los créditos a los americanos se los vas a pagar le vas a pagar vamos a suponer que ahora te permitamos comprar con crédito vas a pagar ¿sí o no? si te quitamos la prohibición a partir de mañana puedes comprar con crédito o sea fiaos vas a pagar o no dime te vamos a dar a partir de ahora el derecho a comprar en los bancos americanos puedes utilizar las plataformas de créditos americanos a partir de mañana el gobierno cubano puede comprar con crédito en Estados Unidos vas a pagar o no dime ¿sí o no? ¿y por qué no le has pagado 1200 millones de libres esterlinas que le debas a Inglaterra desde los días de la Leila ¿y por qué no le pagas a Japón 1200 millones de los inos de las catos de los comaxus de las mochilas para fumigar en el dengue ¿por qué no le has pagado a España mil y pico millones 3000 millones a Francia 750 millones a México 1200 millones a Canadá ¿por qué no le has pagado 800 millones a Argentina de los Chevinova de los Fora aquellos argentinos ¿por qué no le has pagado a Brasil los 600 millones del Puerto del Mariel por qué no le pagas a España lo que le debe por qué no le has pagado a nadie y ahora sí le vas a pagar a los americanos explícame ¿tú sabes por qué no te dan crédito? porque eres un mala paga ¿entiendes? aparte de eso ¿por qué no vas y compras con crédito en México México te da crédito México no te tiene bloqueado en México hay pollo y hay aceite México es el mayor productor de maíz del mundo después de Estados Unidos y el tercer productor de trigo en América después de Estados Unidos y Argentina y entonces ¿por qué México Andrés Manuel no es amigo tuyo? ah son migajas vete a comprarle a Putin que es el segundo productor mundial de trigo amigo tuyo ¿por qué no le pagas los 22 mil millones que le debes a Rusia? no le pagas a nadie eres un muerdi y huye ¿tú sabes cuál es el temita del bloque? yo te voy a explicar que los Estados Unidos de América le otorgan crédito blando a un 2% a las naciones pobres a pagar en 60 años y ustedes lo que quieren es empezar a comprar de gratis 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 y entonces eso lo van a coger para llevar dos latas de sardina un poco de gofi un poco de surripodía de galletas entambilizar la cosa en Cuba y ustedes se ir con el emporio de los hoteles y del níquel y de la industria grande coger todo el dinero de la Western Union para ustedes y morir multimillonarios y perpetuar y perpetuar la tiranía en el poder eso es lo que quiere la tiranía de ustedes ustedes no están interesados en eso porque yo te pregunto los hoteles no están llenos de comida bueno la misma vía que esta ha utilizado para burlar el bloqueo para llenar los hoteles de comida porque no llena la bodega ¿te explico? el bloqueo impide que compremos ambulancia pero bueno ¿y por qué no impide que compres patrulla? hay millones de patrulla pueden comprar ambulancia y carro fúnebre ¿verdad? la misma vía que utilizaste para comprarle a Francia los Renault y los Peugeot aquellos para patrulla Italia Alfa Romeo bueno utilizarlos también para comprar patrulla Alfa Romeo ambulancia Renault y Peugeot que hay en el mundo que Francia las hace también ¿me entiendes? porque mira te voy a explicar el tema del bloqueo para quitarte la caretica que sea ya mira Taiwán la república de China como se conoce la antigua Formosa aquella isla rebelde que el Kuomintang de Chiang Kai-she se refugió allí y que fue protegida por la séptima flota y el grupo de ataque en los días que Mao Zedong con 100 millones de guerrilleros comunistas derrocó el gobierno constitucional chino en los días de la segunda guerra mundial cuando la invasión a la Manchuria y con el apoyo de Stalin arrasó con la democracia y mató 39 millones de chinos en los días de la revolución cultural Taiwán es un país que no lo reconoce el mundo solamente 14 países comercian con Taiwán y Taiwán es un país del primer mundo y la tiranía de La Habana comercia con 190 naciones del mundo que no la tienen bloqueada en Brasil no hay bloqueo para Cuba Brasil le da crédito pero no le prestan si Lula le dio 600 millones para el plan de desarrollo Marial y a Bolini Papalote el comandante en los 80 empezó con la el programa la deuda externa es impagable y moralmente incobrable y le dije a Inglaterra que no le pagaron porque había que hacer un una justicia histórica por el por el colonialismo y los ingleses le dijeron pero ustedes no fueron colonias de Inglaterra eso es con España págale a Francia nosotros no fuimos colonias francesas ni italianas la única colonia que tuvo Italia fue en Somalia y Etiopía y entonces fuiste colonia japonesa porque no le pagas a Japón los 1200 millones porque cuando Fidel fue a ver el milagro asiático de China hizo escala técnica en Japón y el primer ministro no me acuerdo si era Daisuke Saksusaka aquel que estaba en aquella época y empezó la prensa y le preguntó escala técnica 24 horas cuando le va a pagar los 1200 millones que le dio a Japón dijo no es que no pagamos es que no queremos que estamos bloqueados pero Fidel Castro metió 350 mil tropas pangolas de donde sacaba dinero para mantener ese ejército en África y Fidel Castro hizo en pleno periodo especial 160 tribunas abiertas en cada municipio del país y gastó millones de dólares en eso y no había dinero para ponerle una cucharada de un pueblo de un pueblo viejo pero si había para las marchas del pueblo combatiente el primero de mayo y no hay combustible para que una ambulancia haya un enfermo pero si hay para que una patrulla esté frente a tu casa si tú gritas abajo Fidel o sea hay dinero para mantener la tiranía pero no para satisfacer la necesidad del pueblo hay dinero para construir hoteles pero no hay dinero para sacar a nuestros hermanos de la raza negra de las cuarterías y de los solares de Santiago y de La Habana más de 90 mil familias ¿entienden? hay dinero para darle 5 millones de dólares a Chávez para que se postule pero no hay dinero para comprar amalgamas para ponerle empaste al pueblo ¿entiendes cómo funciona? ah hay dinero para hacer una central eléctrico nuclear pero no hay dinero para hacer una termoeléctrica con lo que se gastó en la locura de Juraguá habría podido arreglar el sistema energético nacional Putin acababa de darle 1200 millones para las termoeléctricas ¿dónde está? a Bolívar y a Papalot y entonces chicos ¿qué nosotros podemos esperar de un sistema que se abroga el derecho a decir que el partido es la fuerza rectora y la sociedad que está por encima de la constitución de la ley del tribunal supremo inclusive del gobierno mismo personal oscuro ahí es donde tú te das cuenta de la aberración jurídica y la ilegitimidad de ese régimen ¿cómo tú vas a estar por encima de la carta magna que es la expresa voluntad de un pueblo a través de la justicia y de sus leyes? usted está loco pero ¿cuál es el bloqueo? ¿cuál es el bloqueo? el bloqueo de ¿por qué la nación está arruinada? yo te voy a explicar por qué está arruinada mira te la voy a poner facilita cuba no está arruinada porque el país sea comunista no, eso no y el gran es comunista y China también y Birmania y Corea del Norte la gente dice que el régimen de Corea es más bárbaro que el de Cuba eso es mentira mentira en Corea del Norte no hay libreta de racionamiento ni hay apagones ni los hospitales están sin medicina ¿ah tú sabes por qué? porque ese chino hijeputa tirano es un nacionalista y ama a su pueblo Fidel Castro nunca en la vida ama a su pueblo Fidel Castro nunca hubo en la historia de Cuba nadie que odiara más al pueblo de Cuba que Fidel Castro nadie nunca odió más al cubano que Fidel Castro porque no era un nacionalista dividió la nación desde que llegó le quitó al rico lo que tenía para dárselo al pobre que no tenía ok que tú me digas a mí que se creó el ministerio para recuperar los bienes malversados yo está bien yo estoy de acuerdo con aquellos 500 millones en propiedades bueno y por qué le quitaste la zapatería la lavandería la fondita al chino que lo hizo sembrando calabaza tú me vas a decir que Fidel Castro era un hombre justo puede ser justo un hombre que comete una injusticia me enseñaste a leer y a escribir pero si yo escribía abajo Fidel me rompía la cabeza y me echaba 10 años de cárcel me enseñaste a leer escribir para que escribiera Dios Fidel me enseñaste a leer y escribir para que leyeran una tabaquería el granma a favor de la revolución me dejaste ser médico y me regalaste la carrera de medicina pero lo pagué con lo más grande que hay que es la libertad no te puedes ir estás preso estás regulado tienes que ser médico e ir a trabajar por mil dólares de los cuales te doy y me quedo con 91 eso es feudalismo la tierra es mía los bueyes son mios el arado es mío el lago es mío el lagar es mío y el molino es mío y también el bosque tú quieres hacerte una casa vete a mi bosque habla con mí guarda bosque que te dé madera vas a hacer una casa para estar eternamente empeñado conmigo agradecerme a mí que te permití coger madera de mi bosque para hacer una casa porque el bosque es mí vas a tener tierra pero la tierra es mía me la vas a sembrar a un quinto una parte para ti cuatro para mí como hizo con la reforma agraria le robó la tierra a la gente el que se lo puso lo fusiló y el que se alzó por el escambray por defender su finca dijo que era un bandido violador de Guajira y orcador de maestros como hizo con la gente el escambray ¿entiendes? ¿te das cuenta? me dio la tierra a mí para que yo se la sembrara para él para pagarme lo que a él le salía de los cojones y pagarme cuando le diera la gana para que llegara un hombre a ver cuánto vas a entregar no mire pero aquí no me han dado a mí ni un pomo de mataparación ni un aquí nadie ha traído nada así pero esta producción para darle comida al pueblo de la revolución si no lo va a hacer es contra revolucionario o sea que si yo no hago lo que tú quieres yo soy enemigo tuyo o sea que si la jeva no se quiere acostar conmigo hoy porque le duele la cabeza es porque ya está pegándome los tarros tiene un marido es porque a mí me da la gana porque ella me tiene que dar a mí la parigüela porque a mí me da la gana tus hijos son mis hijos y aquí le damos a tus hijos la educación que quieras el núcleo principal de la sociedad no es las familias es la revolución y los hijos tienen que ser como el che yo quiero que sean como jesucristo si los mantienes tú pero son de la propiedad mía y entonces que me concentre en el presente el presente es este sencillo el presente es que nosotros somos los odiadores que nosotros somos los resentidos sí que nosotros somos los que no queremos un acercamiento que nosotros no queremos evolucionar que la revolución cambió que la revolución es bonévola fíjate si es bonévola que tiene 1200 presos muchachos hace 3 años que salieron a la calle a protestar fíjate si es bonévola que acaba de firmar una ley de inmigración donde obliga al cubano que está afuera que vuelva para que gaste los dólares allí y se abrogan el derecho de quitarle como gobierno a sus conciudadanos hasta la ciudadanía oiga eso el partido comunista puede quitarme a mí la ciudadanía porque es una pandilla de bandoleros y pasa porque los militares en Cuba perdieron la dignidad porque los militares en Cuba son como una puta derramera bailando en un tubo con una tanga esos son todos los militares de Cuba porque no hay un militar como Pinochet allí ni como Franco porque no tienen dignidad porque vendieron su alma al diablo por una java por una recarga de teléfono por una motural vieja porque pasaron por este mundo sin penas ni gloria porque a un hombre como yo no lo pudieron comprar si yo hubiese sido Álvaro López Miera ya habría tumbado el comunismo en Cuba pero como no soy Álvaro López Miera por eso hay comunismo allí si fuera por mí ese problema lo hubiésemos resuelto a punta y pistola desde hace 30 años pero en Capuchado no hay uno Brusol no hay uno y si hubiese nacido en su generación habría sido del directorio o del partido auténtico o del 26 y habría luchado contra la dictadura batistiana pero si hubiese sido esa generación habría sido un ubermato que luchó contra él después porque yo defiendo la libertad de mi pueblo yo no soy fiel a ningún caudillo Brusol va a ser amigo mío hasta que demuestre que es un patriota el día que se venda por 4 pesos hasta ahí terminó esa amistad como él me la cantó un día y me dijo no te metas con la patria porque ya no somos amigos pero eso es lo que le doy a ustedes que queden hombres así y mientras quedan hombres así la libertad se asegura por eso hay que tener esta máscara porque somos el último unicorrio hay un grupo de cubanos y con dignidad que somos el último unicorrio de esta lucha solos enfrentados al rey Agar y al toro de fuego de los traidores del partido comunista y de este malo exilio de bandoleros de negociantes de mercaderes de bucaneros que por 4 pesetas como el Hugo Cancio este entre otros han venido a su idioma el diablo que lo que le interesa es el dinero que están aquí para entretener que les conviene que en Cuba caiga un rayo destruya la guitera para decir que el comunismo es ineficiente y es malo a mi no me conviene eso yo hablo de libertades políticas no de libertades económicas yo no hablo de pan yo hablo de rebelión yo no hablo de rebelión por hambre sino por convicción ideológica yo no predico un evangelio de odio yo hablo de justicia no de venganza no de revancha no de crímenes impunes sin pasar por los tribunales y por la ley no yo no hablo de eso que van a defender somos los odiadores nosotros pero nosotros no hemos fusilado a ningún cubano somos los que estamos llenos de odio pero nosotros no arruinamos a ninguna familia cubana por mí ni por Bruzón ni por el impío de Raidel Ramírez que está aquí se abonen con un cubano en el estrecho de la Florida huyendo de la barbarie el hambre al que Fidel Castro sometió al pueblo de Cuba porque tú me dices mira no hay moto o Honda por el bloqueo te digo está bien y porque no hay yuca si los cangres de yuca se compran en dólares los cangres de yuca hay que comprarlos en el mercado internacional en divisa hay que pedir un crédito al tesoro americano para comprar bejuco y boniato para crear una chiva hay que tener una licencia de exportación de tarro y garrapata que dime dime lo que es sensato y yo te lo voy a aceptar el bloqueo no nos permite tener acceso al cable submarino si pero el ministerio del interior tiene una banda ancha el Minin si lo tiene el Minpar y el Minrex el pueblo no eh por el bloqueo no tenemos ambulancias pero hay 70 mil patrullas y no hay combustible pero todos los carros del Minin tienen combustible 24 horas para cuidar la tranquilidad ciudadana pero si acaban de caerle a puñalar y matar un rollo muchachos y en la finca los moros y todos los días hay un secuestro y matan a batazos no hay seguridad ciudadana ah es para mantener segura la tiranía ah no te creo te creo ah te vas porque tú no sabes ni de lo que yo hablo ah mira yo soy el puerco y tú eres el matarife tú me das la puñalada y no quieres que grite tienes que yo que yo aguante en silencio la puñalada que me dé sangre hasta que me muera entonces tú quieres arruinar al pueblo de Cuba cagarle a palo a los maricones a las tortilleras voy a hablar así porque así hablan ustedes decirle hijo puta cingao maricón coño de tu madre yegua culirroto arrastrarlo por las calles de Cuba decirle escoria lumpen gusano llevarte un médico porque era pájaro para lo más y tenerlo cortando caña y darle al entrar plan de machete a un hombre que nació para coger un lapicero en la mano arrasar con la fe con la iglesia destruirlo todo quitarlo todo fusilar y matar a todo el mundo y después tú no quieres que el pueblo de Cuba proteste entonces tú quieres decir que somos los odiadores que hay que coger la página escrita emborronada y a partir de ahora la revolución dijo que es borrón y cuenta nueva este capítulo de horror lo han escrito ustedes ustedes han emborronado el alma del pueblo de Cuba y a partir de ahora es blanco porque si nosotros decimos que es de este color a nosotros somos los odiadores aquí está el hijo del fusilar del que se ahogó en el mar aquí está la madre de Elvis Manuel aquel famoso muchacho reguetonero se me aparte la tuvo en dos que se ahogó en el mar un día rumbo a Islas Mujeres en México buscando un futuro mejor esa no puede protestar no puede protestar la madre de los tres muchachos que Fidel Castro mató para dar un escarmiento aquí está la familia de Zapata que Fidel Castro dejó morir de hambre en una cárcel o Raúl no podemos protestar aquí están los hijos del remolgador 13 de marzo que murieron en aquella noche de horror y crimen no podemos protestar aquí están los padres de los muchachos de Río Canímar que las casas de combate de las sordas asesinas de Fidel Castro masacraron en la salida del Río Canímar aquel día no podemos hablar aquí están los hijos de los fusilados del Cambray de los desplazados no podemos protestar aquí están los hombres a quienes el sistema nos destruyó y nos dejó el alma hecha pedazo por tantos años de presidio no podemos protestar tenemos que aceptar que nosotros somos los que estamos en el error que nosotros nos merecemos todo lo que Fidel Castro en la revolución nos ha hecho porque si no no somos buenos cubanos porque si no somos odiadores y porque si no nosotros estamos detenidos en el pasado que ya eso cambió la tiranía sigue siendo tan macabra tan represiva y tan asesina como el día en que llegó al poder el primero de enero del 59 ¿de qué se quieren disfrazar? de carmelitas descalzas de la caridad quieren demostrar que no son así comiencen a hacer lo correcto un gesto de buena voluntad liberen al presidio político mañana mismo el mismo poder que tiene para encarcelarlo sin juicio tiene el poder para darle un paso a la libertad liberen al presidio político mañana mismo y entonces vamos a creer que han cambiado un poquito y entonces vamos a trabajar para flexibilizarle todo eso que ustedes han medido y bloqueo liberen la economía y que el pueblo sea heredero de su destino que el hambre no sea un fantasma que ronde la mesa de la familia cubana y entonces vamos a ver si podemos quitarle un poco la soga al cuello mientras tanto mientras haya tiranía haya opresión y el pueblo de Cuba no tenga acceso a una vida con dignidad habrá embargo habrá gente que luche y habrá personas que condenarán la barbarie del más criminal e inhumano régimen del hemisferio occidental la tiranía el imperio criminal del partido comunista y de la familia Castro Ruz ningún Castro Ruz ni ningún comunista debió nacer en Cuba para respirar el aire en la vida excepto Juanita Castro y Alina los quiero mucho se me cuidan nos vemos por la tarde con el maestro